Tu tema me suena, es una adaptación que hicimos de lo que se hizo en el teatro para el concert, para allí un bar que hay frente al Banco Provincia de Mar de Jó y algunos otros lugares en los que vamos a estar que vamos a ir anunciando siempre a través de Facebook, estamos tratando de contactarnos con la gente para que nos pueda ir a ver y nos pueda conocer un poquito más en profundidad y saber lo que nosotros hacemos, que es un show de concert, de fonomímica para toda la familia, porque era fundamental esto, que toda la familia pudiera participar. Por ahora estamos seguros los viernes 23.55 en un bar que está en Azoparro de Yrigoyen, esto es seguro. Después tenemos algunas otras tratativas, algunas otras charlas, inclusive en algunos otros lugares de la costa en los que seguramente nos vamos a estar presentando, a medida que la gente lo vaya así demandando, de esa forma. El grupo está recontra entusiasmado. El grupo está entusiasmado y con mucho trabajo, con mucho ensayo, realmente se está ensayando mucho, se está trabajando mucho y bueno, las repercusiones y los ecos de lo que nosotros hacemos siempre es muy positivo, muy halagador, nos endulza mucho el oído y sabemos que la gente se divierte porque uno nota en el público cuando la gente la pasa bien y se divierte. Hay maquillaje, vestuario, transformación, todo. En este caso van a ver a esta señora ahora, pero de nuevo no la van a reconocer más. Para nada. Sí, después realmente cuesta reconocer a los actores que, como vos dijiste hace un rato, nosotros estamos utilizando un latiguillo que hemos robado por ahí, que es gente que ha robado muchas juventudes y las está poniendo hoy en práctica y las quiere compartir. Realmente nos divertimos nosotros trabajando y nos damos cuenta que la gente también se divierte con nosotros. Así que bueno, esta es una doble función. Interactuamos con ellos y bueno, eso es el kit de todo. ¿Es divertido? ¿Les resulta más traumático? No, no, súper divertido. Traumático no, súper divertido porque la gente se engancha y bueno, es todo risa, desde que empezamos hasta que terminamos. Siempre tenemos esto de endulzarnos el oído, de halagarnos, de felicitarnos. ¿Se firman autógrafos alguna de las actrices? Algunas actrices firman autógrafos, inclusive... ¿Firman autógrafos o dan teléfonos? Por privado me han pedido algunos teléfonos también, de algunas actrices me han pedido algunos teléfonos. Y resaltar también el hecho de que hace poquitos días una nota que vos nos hiciste en la playa, bueno, salió en TV abierta, en Canal 9, en el programa Bendita Televisión. Así que te podés imaginar que ahora ya estamos un poquito más con los pechos hinchados, más completos, más contentos. Bueno, hoy para nosotros es un día muy especial, porque además te vamos a presentar algunas figuras que hemos logrado que vengan aquí a la playa. Son algunas figuras del espectáculo. La señora Lía Crucet. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, vemos que se vino desabrigadita. ¡Sí! Sí, totalmente. 38 grados y yo con plumas. Es pescado podrido, mi vida. Tengo además de Lía Crucet, aquí al señor Antonio Ríos. ¿Cómo le va? Muy bien, Carlos, muy bien. Esperando para estar con la gente. ¿Habrá alguna reproducción post-temporada, digamos? ¿Pasará alguna por alguna mano de algún prestigioso cirujano? Y quizás, quizás para prepararse para la temporada de invierno, fundamentalmente. Pero lo importante es que la gente venga con ganas de divertirse, porque la gente sabe que se va a divertir, y que va a participar y se va a reír. Nosotros le pedimos dos cosas que tienen que traer. Una es ganas de reírse. La otra es una cámara de fotos. Que no vengan sin cámara de fotos.